Televisa presenta Si te alejé de mí Si me fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste y yo me volví tan bueno Fingiendo No espero amor ni odio Ya tengo bastante con mi dolor Maldigo el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me espiran los demonios Que deja tu olvido que juegan conmigo Ya sé que es como arrepentirte en una canción Perdón Perdón Gracias por ver el video.